El último diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria que realizó la CNDH en el 2021 evalúa esta cárcel con 6.79 de calificación en una escala de 10. Revela que posee una capacidad para 3.125 internos, pero actualmente alberga a 776 más, es decir, 3.901. Carece de personal de seguridad y custodia suficiente, lo que facilita la presencia de actividades ilícitas y los autogobiernos. La situación no es nueva. Desde hace al menos 15 años, este penal ha registrado múltiples riñas por disputas entre bandas rivales. Al menos desde el 2005, el Cerezo número 3 de Ciudad Juárez ha registrado diversos motines y enfrentamientos entre integrantes de bandas rivales, involucrado a seguidores de los aztecas, La Línea y Los Mexicles. Desde 2009, año en que Ernesto Alfredo Piñón, el neto, fue detenido, mantuvo el control de su banda criminal desde la cárcel. Ese año fue trasladado a un penal federal, pero gracias a un amparo regresó a la cárcel estatal. El neto es considerado uno de los narcotraficantes más peligrosos y principal generador de violencia en la ciudad fronteriza. Entre los hechos de violencia destaca el motín de julio de 2011, donde 17 internos fueron asesinados. El grupo de Los Mexicles ha intentado en múltiples ocasiones inhibir los operativos al interior del penal y eventuales traslados de reos, bloqueando avenidas con la quema de vehículos particulares y de transporte público o con amenazas de bomba en centros comerciales, escuelas y monumentos. Apenas en agosto pasado, el neto provocó una riña en el Cerezo III para asesinar a un rival del grupo de Los Chapos, donde hubo dos internos muertos y múltiples actos de violencia en calles de Chihuahua. Entre ellos, ataques a establecimientos comerciales, donde civiles resultaron afectados.